Una semana del multihomicidio registrado en la colonia Buenos Aires de Tlaquepaque, agresión que cobró la vida de siete personas. Un adolescente de 15 años sigue luchando por su vida y por la gravedad de sus heridas. No ha dado declaraciones que lleven a la captura de los responsables. Ha transcurrido una semana del multihomicidio que dejó sin vida a siete jóvenes en la colonia Buenos Aires en Tlaquepaque. No, iba a ser mijado el muchacho, el bebé. ¿Cómo era él? Pues chiquito, era el que se alucinó. Aquel 19 de febrero, un comando armado los atacó. La única sobreviviente es una adolescente de 14 años que, debido a su lesión causada por un disparo en la mandíbula, la mantiene inhabilitada para declarar su versión y en el hospital. Con esta declaración, las investigaciones podrían tomar mayor fuerza para que las autoridades cuenten con las características de los causantes. Primero se logra la estabilización, pero el impacto dificulta mucho que ella pueda brindar su versión de los hechos. Ya ha estado dando algunas versiones sobre que se encontraban en un bar. El grupo de jóvenes pretendían continuar la fiesta en otro lugar y en el intervalo para seguir el convivio fueron atacados dejando de lado que la causa real sea una riña, declaró el coordinador. Lo que sí pinta por la balística y por algunas cuestiones que se han hecho con investigaciones de fuentes abiertas es que sí es una situación de grupos de delincuencia organizada. Lo aportado a las indagatorias revela que se llevaron a cabo confrontas balísticas, de las cuales ya se emitió un resultado y esta coincide con distintos actos de violencia que se han registrado en Tlaquepaque.